Bueno, es un tema que realmente los periodistas muy frecuentemente tenemos que lamentar porque ya no pasan uno, dos o tres días que tenemos que dar el anuncio de una nueva muerte, de un nuevo asesinato de mujeres, un nuevo feminicidio. Y ni qué decir el tema de los abusos sexuales a menores. Es impresionante, justamente con las personas que están acá, vamos a ver si ahora que nos informamos más estamos tan impresionados, siempre fue así, no, va en aumento todo eso y sobre todo qué políticas de Estado tenemos y qué podemos hacer también el resto de los mortales, digamos, aunque no estemos en la función pública para ayudar a combatirlos y prevenirlos. Con nosotros se encuentra Teresa Martínez, Ministra de la Niñez y Adolescencia. Gracias por estar, Ministra. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Iván Allende, se le cayó a la Ministra, alguien venga mientras tanto ahí la parte del sonido. Iván Allende, Director General del Área Social de la Municipalidad de Asunción, gracias por estar, ¿sí? Gracias, Mina, por la invitación. Está con nosotros también, vamos primero a Norma, porque, pasa Norma, pasa Norma y arreglarle. Norma Espínola, Psicóloga Clínica Forense del Poder Judicial, gracias por estar, Norma. Gracias por invitarme. ¿Qué es ser psicóloga clínica forense del Poder Judicial? ¿Cuál es la función? Y la función de los forenses es trabajar en el foro judicial, por eso somos forenses, o sea, trabajamos, hacemos las pericias de las personas que integran los juicios. Y en este caso, por ejemplo, ¿qué haces en la parte de psicología clínica cuando se trata de mujeres, ya sea o golpeadas o asesinadas? Tengo 24 años de Poder Judicial, de los cuales hace 6 estoy con otras funciones, estoy trabajando en una política pública del Poder Judicial, justamente donde trabajamos con personas que tienen dificultades de acceso a la justicia. Y estoy trabajando con el área de violencia doméstica, estamos haciendo sensibilización en esa área. Sensacional. Se encuentra también con nosotros Raquel Iglesias, ella es directora del Observatorio del Ministerio de la Mujer. La ministra iba a estar presente también, pero creo que viajó algo la ministra, o que tuvo. Sí, lamentablemente. ¿Qué significa ser directora del Observatorio? Bueno, el Observatorio, sí, el Observatorio, gracias también Mina por darnos este espacio. El Observatorio está prevista en la ley 5777 del 2016, que el Ministerio de la Mujer justamente tenía que crear, y en esta administración estamos llevando adelante el cumplimiento, ¿verdad? Y el trabajo del Observatorio es justamente hacer el monitoreo y seguimiento de los casos de feminicidios, pero ahora con la intención de analizarlos, comprender el fenómeno, y tratar de perfeccionar las políticas públicas existentes, o diseñar nuevas políticas públicas de acuerdo a... En base a la realidad y a la observación justamente de por qué se sucede, las características, etc., para poder tener mejores políticas de prevención. Comprender mejor el fenómeno, así es Mina. Excelente. Bueno, como todos los lunes, Jenny Domínguez nos acompaña y nos hace los informes. ¿Qué tal, Jenny? Buenas noches. Buenas noches, Mina. El placer de saludarte y a nuestros invitados. Les pedimos a nuestros televidentes que opinen sobre el tema que les traemos esta noche. Solo tienen que ingresar a nuestras redes sociales, arroba Mina FTV en Twitter, y Mina Feliciangeli en Facebook, que los vamos a leer. Quiero agradecer a la gente de Josette por peinarme y cuidarme el cabello, y también, por supuesto, a la gente de Segolén Baitinola. Hoy tengo un vestido Jackie, color rojo, con una chaquetita, parte de la colección Otoño-Invierno de la línea de Segolén Baitinola. Vean lo que es esto, lo que es, perdón. El otro lado. El otro lado. Estoy un poco desorientada. Vean esta parte sin bordado. Disculpen, estoy algo desorientada. Bueno, el bordado en la chaqueta, esto es parte de la colección Otoño-Invierno, reitero, de la línea de Segolén. Muchísimas gracias a Tinola Borbón. Ahora sí, vamos al informe para dar inicio al tema de esta noche. El primer tema que tiene que ver con feminicidios y los huérfos que deja este flagelo. Veamos el informe, por favor. El término feminicidio hace referencia a un tipo de homicidio específico en el que un varón asesina a una mujer, chica o niña, por ser de sexo femenino. A diferencia de otros tipos de asesinatos, los feminicidios suelen ocurrir en el hogar como consecuencia de violencia de género. También se categorizan dentro de los crímenes de odio, dado que se da en un contexto en el que lo femenino ha sido estigmatizado durante años. El feminicidio es la manifestación más extrema del abuso y la violencia de hombres hacia mujeres. Se produce como consecuencia de cualquier tipo de violencia de género. Expertos mencionan que la motivación para el crimen es una de las peculiaridades principales del feminicidio en relación a otros tipos de homicidio. Algunas de las motivaciones principales para estos asesinatos son la ira, el odio, los celos y la búsqueda de placer. Otras motivaciones que se consideran relevantes son la misoginia, el sentido de superioridad de género y la concepción de las mujeres como posesión. Estas variables se transmiten culturalmente y favorecen la violencia de los hombres hacia las mujeres. Según datos provistos por el Ministerio de la Mujer, este es un cuadro comparativo de los casos de feminicidios en los últimos dos años y en lo que va del 2019. En el año 2017 fueron 53 las víctimas, en el año 2018 59, en lo que va del 2019 17. En lo que respecta a los hijos huérfanos que dejan las víctimas, el Ministerio reporta que en el 2017 fueron 30, en el 2018 40 huérfanos y en lo que va del 2019 ya son 38. En lo que hace a los casos de feminicidios de paraguayas en el extranjero, en 2017 fueron 6, en 2018 4 y en lo que va del 2019 3. Con relación a las estadísticas de tentativas de feminicidio, se registran que en el año 2017 42 mujeres fueron víctimas de intento de feminicidio, en el año 2018 147 y en lo que va de este año 35. Qué impresionante, en el 2019, que ahora inicia, ya son 38, o sea, hay casi igual que en todo el 2018 la cantidad de huérfanos, digo, 38 niños que en muchos de los casos son huérfanos de padre y madre porque algunos de los agresores, digamos, terminan suicidándose y en otros casos obviamente van presos, ¿verdad? Entonces los niños quedan prácticamente huérfanos en cualquiera de los casos porque sus padres están presos, o sea, pierde a ambos en síntesis. Si quedan niños totalmente, bueno, desprotegidos, ¿no? Porque vamos a ver qué hace el Estado al respecto y si los familiares casi siempre responden, etc. Pero pierden a ambos padres en síntesis, ¿verdad? A ver, el feminicidio siempre existió, obviamente. Ahora hay más o tenemos más conciencia, entonces tenemos estadística, entonces... Porque yo no me acuerdo antes, así cada dos o tres días, otro feminicidio. Cada 24 horas, otro. Yo no me acuerdo de eso, gente. Lo que pasa es, en mi experiencia anterior, es que era un homicidio y entre los homicidios eran todas, mujeres, hombres, niños. Desde que hablamos y aparece el feminicidio como un hecho concreto, diferenciado del homicidio común, se van resaltando y viendo los números y se visualiza más. ¿Puede decir que simplemente se visualiza más o hay más? Hay más también, hay mayor índice de violencia en ese sentido, pero yo siempre dije, el feminicidio es la más clara visualización del fracaso de la política de prevención de la violencia. ¿Verdad? Porque es el último extremo de la violencia. Contra lo que se ha venido luchando en campañas, años, evidentemente se está fallando en ese proceso. Porque llega a culminar con el homicidio, que es lo que siempre se pretendió evitar. Así es, así es. Nosotros tenemos la misma situación con las niñas que son abusadas sexualmente. ¿Y dónde? En el espacio que la ley dice que naturalmente es de mayor protección para los niños y niñas, que es su familia. Entonces, nosotros no podemos permitir que ocurra con los niños lo que está ocurriendo con las mujeres. Que fracasemos en este proceso de prevención para que maten a los niños. Nosotros estamos trabajando justamente en lo que creemos que es absolutamente indispensable para parar esto. Primero salimos con esto, todos somos responsables, ¿verdad? Porque hay que trabajar en el espacio comunitario donde vive el niño y responsabilizarle al lado, todos los lados. Todos controlen esta familia, ¿verdad? Esta familia necesita orientación tal vez porque en la encuesta que se hizo de hogares aparece que el 74% de los padres utilizan la violencia para disciplinar a los hijos. Y eso es algo que hay que erradicar. Los golpes no educan, duelen, ¿verdad? Y por ese proceso tenemos que empezar para erradicar esa cosificación del niño o la niña también. Porque de los 255 casos que se hubo en este primer trimestre, 235 son niñas y adolescentes. Lo que quiere decir que casi el 100%... Ahora, cuando hablamos de abuso, ¿es por golpes, maltratos, no necesariamente abuso sexual? Abuso sexual. Ah, sexual. Los otros tienen otra dimensión, ¿verdad? Por eso se termina. Bueno, comenzaste a hablar del maltrato. Del maltrato y por ese nivel se empieza, ¿verdad? Y va subiendo de tono y llega al abuso sexual también. Ah, no, entonces no sabía eso. Porque una niña normalmente que está descriada en una casa, ¿verdad? Empiezan primero con los maltratos físicos y luego llega al estado del abuso de la violación. Y en el ámbito del entorno familiar, que es papá, mamá, hijo, padrastro, tío, abuelo, es la misma situación, ¿verdad? Entonces vemos que hay un conato de violencia en ese proceso de disciplina que luego hace que el adulto tome la decisión de que es una cosita y no un ser humano, una persona. Y ahí es donde necesitamos trabajar y cambiar esas pautas de crianza por pautas positivas. De lo contrario nos vamos a cambiar esto. Yo quiero que ordenemos el debate en el sentido siguiente. Empecemos con el tema de la violencia, digamos, y el feminicidio. La violencia contra la mujer adulta, digamos, ¿verdad? La violencia extrema, sí. Y el feminicidio. Después quiero entrar específicamente en el tema de niñez y adolescencia, ¿verdad? ¿Por qué hay más feminicidio entonces? O sea, ¿ustedes creen que hay más casos de mujeres que son violentadas hasta el extremo de ser asesinadas? ¿O siempre existió ese número? No, hay más casos. Hay más casos. Hay más casos y se visualiza más, como dijo la doctora. O sea, ambas respuestas están correctas. De que se visualiza más es obvio, digamos, ahora. Lo que quiero saber es si hay más casos. Hay más casos. Hay más casos. Nos está pasando una semana sin que tengamos una noticia de una nueva situación. Pero sobre ese punto justamente y es desafiante tu pregunta, y voy a hablar como epidemiólogo, ¿verdad? Cuando se sensibilizan los sistemas, empiezan a aparecer los casos que antes pasaban desapercibidos, como dijo la ministra. Antes entraba como un homicidio. Ahora sabemos que hay una tipificación específica como feminicidio y hay un sistema de vigilancia que es el observatorio que está llevando ahora el Ministerio de la Mujer, ¿verdad? Y eso es muy importante porque entonces hay más denuncias. Incluso esta estadística me parece muy importante de los conatos de feminicidio, de los intentos de feminicidio que se desactivaron, ¿verdad? Que habla justamente que hay un mecanismo de respuesta, pero hubo una denuncia. Entonces definitivamente hay más sensibilización del sistema y eso hace que se vean más los casos que probablemente hayan pasado absolutamente desapercibidos o metidos bajo otra carátula en periodos anteriores. Porque como obviamente te angustia tanto, después uno empieza a pensar, a ver, ¿no será que es porque estamos difundiendo? Porque en la Argentina también hay mucha conciencia sobre el caso, se súper difunde y hay muchísimos casos. Entonces, ¿no será que difundiendo, si bien se toma conciencia, a la vez no se da una conducta? ¿Cómo se llama hasta que se copia? De imitación. De imitación. El victimario se llama mina y eso ya existe en la investigación al respecto de la forma en que se informa sobre el feminicidio. Hay investigación al respecto ya y hay debates, tampoco están todos de acuerdo, pero las investigaciones lo que están demostrando es que de la manera en que se muestran es así como ya se demostró el caso de los suicidios y hay protocolos para informar. O de los delitos delincuentes que robaron un banco de tal forma y se copia, se imita a modelos. Exacto, mina. Pero también pasa con los feminicidios. Mina, hay investigaciones muy serias. No, 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 es importante informar, pero la forma lo que importa, mina, no entrar en los detalles de cómo y también la imagen de la mujer, exponer la imagen de la mujer. Pero por qué, eso en todo caso por respeto a la familia, pero por qué eso daría pie, o sea, quiero saber si hay alguna base para poder entender. ¿Por qué? ¿Por qué dar pie a...? Yo pensé que al revés. Claro, o sea... La gente se asusta. Que se asuste y que diga, Dios mío, jamás voy a llegar a este punto, ¿no es así? No, porque lo que las investigaciones dicen es que estas formas, ¿verdad?, extremas de violencia son como maneras de demostrar finalmente el poder en esa crisis que se ha llevado por tiempo en la relación. Entonces, finalmente, en una manera aleccionadora, hay una antropóloga a quien yo le tengo mucho respeto y uso mucho de su investigación porque ella estudió todos los casos en Ciudad Juárez, donde es tremenda la cantidad de feminicidios que hubo. Entonces, ella al respecto dice que son maneras aleccionadoras. Por eso, demostrar la imagen de una mujer en esa situación, ¿verdad?, de total, este, brutalmente, este, asesinada, es lo que hace es decir, bueno, el que tiene la última palabra, soy yo. Porque eso se va tratando. No, mira, lo que hay que hacer es no difundir la información de esa manera, así las imágenes no tienen que ser tan expuestas. Porque además, Mina, no solamente estamos casi invitando a aquel que está con un, el que hace eso, Mina, es, lo hace en un momento ya como un detonante, hay una situación detonante, pero no es que no lo haya pensado, ni no haya tenido intentos, y no haya tenido una historia de violencia con la mujer, ¿entiendes? Entonces, es como que ahí toma coraje y le lleva a hacer. Además, habiendo denuncias o ya la situación de que el hombre está excluido del hogar y él igual le está acechando a la casa, eso también nosotros hemos visto, Mina, en nuestras investigaciones, ¿verdad?, en los últimos casos, en los últimos casos que hemos tenido dos, tres, tenía exclusión y, sin embargo, el hombre fue, la peró y la mató. Entonces, nosotros tenemos indicios de que son los elementos que tenemos que, se deben perfeccionar. Entonces, por ejemplo. Y el tema del sistema de garantizar la seguridad, una vez que ya hay una exclusión, la mujer también probablemente tenga temor, o tenemos casos en que fue pedir desesperadamente que se le lleve a ese hombre y no se le llevó Mina a preso, y ya tenía exclusión. El caso de Pacaraí, ¿se acuerdan ustedes? Que para mí es un caso emblemático porque la fecha en que ocurrió, en la madrugada de la Navidad, el caso de Pacaraí que el hombre tenía orden de exclusión y mató a su mujer, a su esposa, y a sus dos hijas las quemó y él también después murió, ¿verdad? Entonces, él tenía, las hijas estaban pidiendo que sea que el señor se lo lleve preso y no se la llevó. Y cuando acá se habla de exclusión, o sea, que no pueda... Ya no pueda volver a la casa, ya tenga que mantenerse distante. Porque hay un perímetro, inclusive... ¿Cómo que le llaman? Restricción. Restricción, de lugar. ¿Qué garantía real existe si la policía o el Estado paraguayo le pone en guardia durante un tiempo a esa mujer? ¿O simplemente apela a la conciencia del inconsciente, que normalmente el inconsciente no tiene nada, digamos, o un descontrolado de hecho? Porque si no, por algo ya se tomó la medida, ¿verdad? Porque una persona es descontrolada, ¿verdad? Claro, esas son medidas de protección del ámbito, digamos, civil para personas que están dispuestas a cumplir la ley. Exacto. ¿Verdad? Es para gente que, bueno, ah, un joven prohibido no voy a hacer. Sí. Pero sabemos que el feminicida, absolutamente, no está dispuesta a cumplir la ley. ¿Y entonces? Entonces, yo creo que esas medidas ya tienen que ir acompañadas de una denuncia penal, que es la única que va a ser restrictiva de la libertad de esa persona. Lamentablemente... Bueno, pero ¿cómo vamos a hacer para apresar, se le va a apresar entonces a todo aquel hombre que sea violento, aunque no haya llegado al, obviamente, al crimen, ya va a estar apresado? Y ahora, hoy día, la violencia ya es un crimen. Claro. Pero justamente se tomó esa decisión. Y son seis meses la penaminidad. Pero hay mucha crítica en el sentido de que una persona ya vaya privada de su libertad, de entrada. Pero no hay otra forma de cortar la violencia. En ese momento la violencia se tiene que cortar. Yo creo que tenemos que discutir eso. Un parate tiene que haber. Claro que requiere de mucha más mesura e investigación por parte de los operadores. Tengo entendido, ¿verdad? Ustedes son las que manejan el tema. Tengo entendido que ahora, de hecho, es así. Es así. Si yo le quiero mandar preso a mi marido que me pega, lo denuncio y se va a preso, ¿verdad? Sí. ¿Es así? Es así. Es así. Y se va... Es que depende que se vaya tres meses, seis o un año. Y de las medidas que se vaya adoptando y el abogado que vaya aportando cosas. Lo que pasa es que no puede ser tomado como un caso más del montón que seis meses y que aguante en la cárcel. Esto requiere de un trabajo. Por eso se crean las unidades especializadas. La persona tiene que estar todo el día con el caso porque tampoco se le puede privar la persona de libertad indefinidamente si no hay certeza de que estos hechos ocurren. No, pero aunque haya certeza de que ocurra, ¿verdad? Y por eso vamos a suponer que... El tema es... Digo para darle la vuelta, ¿verdad? Porque algo nos estamos haciendo bien. ¿Entendés lo que te digo? O sea, nos estamos dando ir a pie con bola, como se dice vulgarmente. Porque en la Argentina con más razón, te digo, se van... Ahí sí que son más estrictos que nosotros, etc. Ahora pues ya tienen un poco más de conciencia. Pero salen y es peor porque salen con más furia y más rabia. Por ejemplo, si son tres meses o seis meses. Tenemos que entender un poco, Mina, que la pareja, el varón, en estos casos el varón, es que amanece y dice... ¡Uy! Tengo ganas de matarle a mi pareja. Eso formó parte de un proceso de violencia en el cual la mayoría de las veces hay denuncias previas de esa mujer. Y no se hizo nada. Muchas veces. Pocas son las que realmente nunca denunció. La mayoría sí hubo denuncias. ¿Y quién no hizo nada? Y el sistema no hizo nada. Nos falta sensibilidad. Y es realmente... ¿Y qué dice la ley? En el sentido que hay una denuncia y ¿qué hay que hacer? Entonces vamos a poner... Se va a la comisaría. Denunció. Ahora me pegó y se va con los huinchados. Y ahí va al Ministerio Público. Y que normalmente no se va y por eso... Empieza un proceso. Ya sé, pero y cuando vos decís que no se cumplió, ¿es porque de la comisaría no pasan a la Fiscalía o la Fiscalía no hace...? ¿Dónde está el... Ah, digamos. A veces no pasan rápido. A veces sí pasan, pero se trancan en el Ministerio Público. A veces están... Está tan abarrotado nuestro sistema. Pero la mayoría de las que terminaron muertas, ¿verdad? Obviamente habían antecedentes de violencia, pero ¿qué porcentaje más o menos de esa gente sí denunció y qué porcentaje no denunció? Bueno, de los datos que nosotros pudimos tener, con certeza son 15% del año pasado. 15% que tenían denuncias hechas. Ah, que tenía 15%. Sí, 15%. O sea, es poco en el sentido siguiente. ¿Saben por qué quiero analizar el tema con ustedes? Ya sé que me tengo que ir a la pausa. Porque, a la otra vez hablando con la Ministra de la Mujer, justamente en uno de los mano a mano que tuve con ella, nos preguntábamos las dos, porque no es que tenemos la respuesta, pero tenemos que ir buscando la respuesta, ¿verdad? Manejando diversas alternativas, digamos, en el sentido siguiente. Porque no podemos manejarnos en relación a lo que se debería. Yo siempre tengo que manejar en relación a la realidad. Todas las leyes, los proyectos, todo tiene que ser a cuál es la realidad. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa? O sea, normalmente es una madre y un padre, o sea, que tienen algún hijo en común, ¿verdad? Después hay casos así de novias y novios, digamos. Pero hay hijos en común. Hay amor por parte de la mujer, por más que sea un golpeador. No sé, le quiere, vos podés decir, enfermiza, la relación, no importa. Dependencia. Pero el asunto es que hay, no sé, amor, dependencia, llamarle X. Pero tiene un vínculo, ¿verdad? Tiene un vínculo. Y esa mujer que tiene un vínculo, ya sea porque le quiere o dependencia, tiene hijos. Por ejemplo, no se quiere ir a denunciarle ya al marido. Porque sabe que la ley actual, si bien le protege, digamos, en realidad, yo creo, sinceramente, que le desprotege en un sentido. Ahora es mi duda, digo. Yo por lo menos la mamá de mi hijo, el papá de mi hijo me pegó así, un poco violento siempre. Y bueno, ¿pero qué voy a hacer? Yo voy a intentar cambiarle. Famoso, ¿verdad? Digo, o me pega una vez, bueno, aguanto, no fue tan fuerte, ¿verdad? Y así va, ¿verdad? Y digo, lo que pasa es que si me voy a denunciarle y veo en la televisión, denunciarle, mira cómo termina. Le voy a denunciar, se va a ir preso. Él le mantiene a mis hijos, ¿verdad? Después mi hijo, ¿qué van a decir? La tremenda dependencia económica de la mayoría de las mujeres. Después mi hijo, ¿qué van a decir que yo le mandé preso a su papá? ¿Verdad? Pues así es, esa es la realidad. Entonces, a ver, ante esa realidad es que tenemos que tomar ciertas políticas preventivas. Entonces yo estaba pensando de que, no sé cómo hacer, porque la verdad que no es que tengo la salida, de que la mujer pueda ir a denunciar sin que se va, a no ser que sea que la haya destrozado, sin que se vaya preso inmediatamente. Entonces vos le habilitás a la mujer a que sí o sí se vaya, que no significa que su marido se vaya a ir preso ya, pero que haya una obligación del marido, ¿verdad? Hacer un tratamiento psicológico de pareja, psiquiátrico o lo que sea. Pregunto si esa no puede ser una salida, porque entonces así uno agarra ya más de entrada la violencia y o puede cambiar, y yo no sé eso, eso pregunto a los psicólogos, o puede cambiar la conducta a través de un tratamiento, ya sea psicológico, psiquiátrico, de medicamentos inclusive, que le bajan un poco los decibeles, ¿verdad? O sí o sí, todo aquel que le dio un tortazo a su señora le va a terminar matando, digamos. O se puede esto revertir, digamos. Porque yo creo que tenemos que empezar, aunque suene de repente decir, ay, bueno, ¿y qué? ¿Vos le estás protegiendo? No, o sea, tenemos que ver, porque la realidad de las mujeres en general es que no le quieren denunciar al padre de sus hijos, no quieren que se vaya a preso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer para darle una chance? Ella, sé que es jodido, pero más jodido es que no venga la mujer a denunciar. Es jodido darle la chance porque, mira, si justo le diste la chance y por eso le mató, que es lo que suele suceder, ¿verdad? No se tomó la medida restrictiva. O sea, pero también yo creo que a lo mejor podría ser una salida que hagan terapia ambos. Y si el tipo en la terapia no se somete a las condiciones del médico tratante, entonces que vaya a preso. No sé si se me ocurre o no más. Quiero responderte un poquitito en base a lo que estábamos leyendo de casos en extranjero que están bastante avanzados en investigaciones, en base a sus experiencias, en base a lo que nosotros estamos viendo ya los casos que tenemos y también analizando lo que hemos hecho en este tiempo, ¿verdad? Entonces, en base a todo eso, a ver si trato de darte respuestas ordenadas, ¿verdad? Uno, hay que analizar cómo es el nivel de violencia que está habiendo en esa pareja para definir si todavía este hombre puede o no ser tratado. Porque sí. Pero normalmente damos un mensaje. Pero cuando llega a ese nivel, mira la denuncia, cuando esa mujer ya se fue a denunciar. Y por eso la idea es que... Pero entonces tenemos que dar el mensaje claro. Yo les pregunto, yo me voy a una comisaría, me pegó mi marido, ¿ya directamente se va a ir preso o de qué depende? De verdad. Porque eso es lo que tenemos que hacer claro. Entonces, así, sí le animamos a las mujeres que vayan, no necesariamente a la comisaría. Por ejemplo, que vayan, que no vayan a la comisaría, sino que vayan al Ministerio de la Mujer. Si bien al Ministerio de la Mujer se le va a orientar, porque ahí no se reciben denuncias precisamente, se le da orientación. Se va a medir el nivel de riesgo que está teniendo y en base a lo que ella misma también decida, se le va a sugerir. Que haga la denuncia policial o no. O que haga la denuncia o... Que se haga tratamiento. Claro, claro. Pero ella, ¿a dónde entonces? A ver, esa vía, que es vía Ministerio de la Mujer, o vía... Y ustedes también tienen esa vía de... Nosotros tenemos el 147, pero sí o sí denunciamos. Ah, sí o sí denunciamos. Porque nosotros no podemos esperar a que... Suceda algo. Suceda algo que normalmente cuando denuncian ya ocurrió, el abuso. En los casos de abuso me refiero. O cuando hay una denuncia de violencia, sí o sí tenemos que intervenir, porque es un niño o una niña, y el que le violenta justamente es el que le tiene que proteger. No, todavía no quiero ir a la niña y al niño, por eso estoy hablando todavía de las mujeres adultas. A ver, las mujeres adultas que sufren violencia, de maltrato, y quiere revertir eso, pero no quiere que su marido se vaya a preso. Y se le aconseja, pero la decisión siempre va a ser de ella, salvo que veamos que está en una situación de altísimo riesgo. No, pero por eso es diferente lo que dice ella. Claro, pero mira, la ley también impone que si está en un nivel muy elevado, ahí la persona que está entrenada para eso va a tener que hacer la decisión, va a tener que hacer la decisión, porque es una responsabilidad. Y justamente ahí quiero decirte algo entre paréntesis, en cuanto a la cuestión de las prevenciones. La verdad que los casos que nosotros tenemos registrados de feminicidios no han pasado por el ministerio, no han sido usuarias de los servicios del ministerio. Entonces hay un tema también interesante ahí que destacar, que de las que han pasado, han recibido orientación, han recibido contención, y hay un seguimiento con ellas, está funcionando el sistema preventivo con las que acudieron. Viste, eso que te digo. Con las que acudieron. Entonces quiere decir que es el mensaje que hay que dar. Claro, entonces es muy importante el tema de la prevención. Cuando acuden, cuando a tiempo hay un seguimiento, ellas van viniendo, entonces... Porque si instamos a las mujeres, a la comisaría, no sé, que la hayan destrozado, digamos, si instamos a las mujeres a que vayan al ministerio de la mujer o a otra institución, me imagino al ministerio de la mujer, la mujer adulta, digo, madre, lo que sea, y que entonces ahí ustedes van a dar, si no se van a informar, a ver hasta qué grado de violencia llega esa relación. Ver si un profesional las puede orientar, hacer el seguimiento, y en base a eso, tomar la determinación de aconsejarle, de decirle, ¿sabes qué? Separate, mi hija, porque no hay ni una posibilidad que tu marido cambie. O hay casos que probablemente sí, entonces no le aconsejen que se separe, ¿verdad? Pero esa sería yo creo que la vida. Hay también un programa que ahora, Mina, creo que cuando hablamos con la radio, una vez te había comentado que nosotros estamos trabajando en un proyecto para ahora incluir a los varones, que se llama masculinidad positiva. Sí. Justamente, ese es el aspecto que también nosotros se ha analizado, de que durante todo este tiempo, en las políticas de prevención, no se incluyó el trabajo con ellos, con los varones, y se va. La ley lo contempla. La ley contempla, y la ley establece que debe haber un centro de agresores que va a estar a cargo del Ministerio de Salud. Eso está establecido. Ocurre que nuestra ley también es nueva, de 2016. ¿La ley no contempla o contempla? Sí, contempla. 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 Antes de decir que no contempla o no contempla. La ley contempla, debe existir un centro para los agresores que va a estar a cargo la atención a estos agresores por parte del Ministerio de Salud. Entonces, ese trabajo justo en este momento estamos con un proyecto del BID con el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Mujer, y con la Dirección de Estadísticas y Censos, que también tienen que ver. A ver, vamos un rato a la pausa y justamente quiero hacer hincapiéme, saber que si ya hay alguna experiencia, si se conoce que cuando hay una política preventiva de tratar con el hombre mismo, agresor, hay casos de cambio o de vale, vamos a ir por esta política porque ya se intentó y fue un fracaso. Me dicen luego, ¿sí? ¿Cómo me querías decir, Raquel? No, 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 Raquel. Vos, Norma. Norma. Me querías decir algo de que, ¿cómo saber cuándo habría que aconsejarle que se traten y cuándo vos decís, bueno, realmente acá lo que hay que aconsejarle es que se separen lo antes posible y meterle preso al tipo? Sí, hay que discriminar bien, Mina, frente a qué clase de agresor nos encontramos. Hay un 20% que son psicopáticos, que tienen base orgánica, que desarrollan una patología. Muchos de ellos son los que terminan matando. ¿Y cómo usted, cómo se daría cuenta la señora o tendría que recurrir en esa venta a un profesional? Con un profesional, con un diagnóstico. Que es ahí donde nos vamos al Ministerio de la Mujer y ahí, ¿verdad? Psicólogas y todo, o a dónde. Ahí en el Ministerio de la Mujer, también Poder Judicial. Porque en el Poder Judicial también se puede ir a una mujer y hacer la denuncia. Ahí se hacen las evaluaciones también de la víctima. El perfil, digamos, de la... Y del victimario también. Pero porque pasó... Cuando llegó al Poder Judicial, ¿es por qué? Porque ya pasó por... Y ya hay un expediente atrás. Ya hay un expediente. Cuando ya hay un expediente. Obviamente. Pero en la previa del expediente, ¿cómo podemos hacer para saber eso? Y no. No podemos saber. Solamente nos vamos al Ministerio. Sí. Pero que, mira, ocurre que los casos que nosotros estamos viendo son de grupos tan vulnerables que muchos de ellos... O sea, primero que para que comprendan que podría ser que se esté tratando de un problema de base orgánica, por ejemplo, que tiene el hombre y que podría ser tratado y podría, digamos, recuperar. ¿Verdad? Entonces, imagínate, pasa también por ahí. Entonces, mientras tanto, estas personas que están con el día a día en el medio de tantas necesidades, no están, no conocen que pueden existir esas circunstancias. ¿Por qué me decís? Y yendo, yendo, continuando, digamos, está el psicopático, digamos que son los menos pero muy peligrosos. Esos son los que terminan casi siempre matando. Casi siempre. Está el maltratador nato, digamos, el que es por el área social porque aprendió eso en la familia, ¿verdad? Y esos tienen un perfil y son toditos realmente iguales, sean mujeres o varones. No estoy hablando solo de varones. ¿Por qué? ¿Por qué mujeres? Y las mujeres también somos maltratadoras. Y también tienen el mismo perfil del maltratador varón. O sea, no discrimina eso. ¿Cómo es? La doble fachada ante los demás, ante la sociedad, son divinos, generosos, su imagen no es agresiva. Al contrario, son muy generosos ese que te hace la gauchada en el barrio, el que te hace favor, el que vos le debés fineza, ese allí dentro de cuatro paredes puede ser el peor de los peores. ¿Y eso es porque culturalmente, digamos, aprendió? Ellos aprendieron a hacer. Manejan la manipulación, manejan las mentiras. Entonces, y van aislando a su víctima para que no tenga, digamos, a quien pedir socorro. Esos son los agresores realmente que no modifican así nomás su conducta. Y en terapia se van solamente con varones y en grupo porque no funcionan con mujeres. Y después está un grupo también que terminan, digamos, agrediendo a las parejas pero por situaciones de estrés, de enojo, por impulsividades, por problemas del alcohol, tal vez, pero que de repente concientizándoles, haciendo terapia, son totalmente rescatables y puede la familia continuar con eso. Puede la familia continuar. Pero esos agresores que tienen ese perfil tienen que... Ahora, ¿y cómo hacemos para...? Que están controlados. Tienen que estar controlados. Porque ellos no quieren ser puestos en evidencia. Ellos tienen que ser divinos siempre ante los demás. Entonces, lo peor es ponerlos en evidencia. En términos sociales, digo, de clase social, ¿verdad? La violencia se da casi en todas las clases sociales o se da más en los sectores populares también por esas condiciones que vos decís de mayor estrés, mayor... La violencia permeabiliza todos los estados, todas las situaciones, los niveles culturales, económicos. lo que pasa es que se visibilizan más en los estados populares porque se denuncia más, porque se cuenta más, porque ocurre en el vecindario y los vecinos cuentan. Las personas altas se ocultan más. Se oculta más. Pero sin embargo, a ver, si no, a lo mejor estoy equivocado. Yo creo que o hay menos o son más controlados en términos de... ¿hay menos feminicidios en esa clase que en la otra clase? ¿Quiere decir que...? Según los datos, sí. Según los datos, sí. Hay mucho menos. Porque nosotros tenemos los datos de más del 90... Por eso te digo. O sea, quiere decir que... En los estratos... En los sectores populares hay mayor violencia que en los otros sectores. No significa que no haya... Hay mayor descontrol. Hay mayor descontrol. Hay mayor descontrol en los sectores populares, entonces. ¿Por qué sí? Bueno, hablábamos realmente fuera de cámaras con la ministra, comentábamos de que realmente somos todos víctimas de una sociedad que está viviendo una violencia estructural. Y hay mucha intolerancia, mucha crispación, mucha tensión. Por eso digo que en los sectores populares a lo mejor hay más. ¿Por qué? Es así. Porque están en una situación de mayor... El factor económico yo creo que pesa mucho. Están, qué sé yo, estresados, entonces se alcoholizan tal vez más. Hay elementos que hacen que su violencia salga más, a flores más. Tal vez eso, ¿verdad? Sí. ¿O por qué? Sí. Hace poco tuvimos justamente un... ¿O ustedes creen que el grado de el control y el temor social también... Yo siempre digo que la iglesia, las religiones actúan muy bien también para controlar cuando uno tiene miedo o temor a Dios, ¿verdad? controla mucho mucho de sus instintos. Entonces, a lo mejor en esas clases media y alta viven mucho la expectativa de... El control social digamos, es un elemento que hay que no sepa, que se sabe que yo soy maltratador, etc. Y a nivel popular les importa menos, digamos, el tema. A lo mejor por eso dejan aflorar más su instinto. Aflora con mayor facilidad, Mina, porque ellos están viviendo una situación constante de necesidades. O sea, eso se llama factores psicosociales o factores ecológicos, ¿verdad? De las causas de los feminicidios y tienen que ver mucho ahí, ¿verdad? Que en esos sectores están, dice, a mayor situación de violencias, mayor posibilidades de que terminen de esta forma. Ahora, porque están llenos de estas necesidades que... Pero el tema que vos decís, quiero nomás hacer hincapié, esos recursos que vos decís, que le llamaste el control social y de la iglesia, eso es un tema importante porque estas situaciones de necesidades, de vacíos espirituales o de vacíos de sentido de la vida, podemos llamarle también en general, el ambiente también en que vivimos de una tensión en general, entonces eso hace que las personas necesitan antes recursos y probablemente esas personas que tengan recursos de las creencias, ¿verdad? Tienen práctica o que también tienen recreaciones, tienen más posibilidad de recrearse, por supuesto que el estrés pueden canalizar mejor. Ahora, ¿por qué se da normalmente la violencia o también tiene que ver en relación a las clases sociales? ¿El factor celo es el determinante causal mayor o es el factor económico, es los hijos, el fastidio, el control? ¿Qué suele ser, digamos, normalmente cuando ustedes atienden los casos, lo que desembocó en violencia, aunque no llegue a la muerte con más razón? Los celos no son celos, son necesidad de control, que es otro de los síntomas de los agresores, ¿verdad? Necesitan manejar la vida del otro y saber qué hace, dónde lo hace, con quién lo hace, qué tiene puesto, a qué hora, y cuando no tiene esos datos bajo en sus manos, explotan, explotan, explotan y es un detonante bastante general. O sea, ¿tiene que ver con control y también vinculado al celo o control en general? Control, no le llame celos, necesidad de control. Bueno, ya sé, pero tiene que ver con un tema amoroso, digamos, o sea, en el sentido de control, de si está con alguien, con alguien, no, dónde se fue, qué hizo, si no salió de sus reglas. Eso que se le llama amoroso, quizás te quiero decir que son también conceptos equivocados del amor, Mina. No, categórico. Porque creer, y eso, eso es muy cultural y es muy importante. El noviajo al celo es algo buena señal para las chicas. Y es muy importante hacer hincapié porque el tema cultural es un factor importantísimo porque la gente, ¿verdad? Justamente el factor en donde más se da cuando vos escuchás, Mina, seguramente que dicen me quiere, tiene celo de mí, tiene celo por mí. Eso es como una señal de que le quiere. Cuando no es, no es eso, Porque me quiere. Vos sabes, Mina, cuando yo me voy a dar charlas en los colegios y hablo de, justamente, uno de mis temas es prevención de violencia en el noviajo. Claro. Y le hablo a los chicos, cuando hablo de esa parte de control, cuando hablo de los niembocelos, de no te maquille, sacate tu short o tu pollera, es muy corta. Los chicos, las chicas, totalmente identificados, se codean, se ríen, totalmente identificados con ese detalle. Claro, eso sí es cultural, ¿eh? O sea, en el sentido de, como que hay un patrón, ¿verdad? Que se repite, digamos, ¿verdad? O sea, que todos están ahí al umbral de estar viviendo situaciones. Si bien hoy día, digamos, hay, como dijiste, las mujeres también pueden ser maltratadoras. hay muchísimas. ¿Verdad? Nos siguen ganando los hombres, pero hay muchísimas mujeres. Nos siguen ganando los hombres en maltratos. Siguen ganando. ¿Por qué vos te reís? No me río, porque yo puedo hacer ahora una lista de mujeres maltratadoras. Yo también, yo también. Sí, yo también conozco. Yo también. Y son exactamente igual de terribles. Pero sin embargo, la ley no las castiga. Yo justamente quiero preguntarle a la colega, le quiero preguntar, ¿eso llega a los estados judiciales? porque es que conozco el león. Llega, por eso quería preguntarle. Sí, la fiscal, hace hombres que denuncian, ahí se... Maltrato de las mujeres. Maltrato de las mujeres y se creó esa organización con Bahía Actos. Sí, 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 pero no lo ven muchas feas. Llegan, llegan las denuncias, pero ¿qué pasa? Mucho menos. Pero no porque haya mucho menos mujeres que maltratadoras tampoco. Lo que pasa es que yo creo que... Sabes que Mina, los funcionarios judiciales que reciben las denuncias no están preparados para eso y siguen apoyando a la mujer. ¿Sabes por qué? Aunque ellas sean las agresoras. Es importante decir también esto que las mujeres también somos o son maltratadoras, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Evidentemente el maltrato masculino es más fuerte que el femenino, si bien, obviamente un revuelo hoy ya no hace la diferencia porque desde que los chinos inventaron la pólvora igualaron también el poder de fuego de uno o de otro. Pero los hombres cuando son violentos tienen más fuerza que nosotros normalmente, digo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Porque es importante también resaltar la violencia femenina como ustedes lo están haciendo. porque hay muchas veces que se llega a un feminicidio, por ejemplo, pero es porque es una relación enferma de ambos. O sea, ambos se maltratan. No es que solo el hombre le maltrató a la mujer. No podemos generalizar. No, 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 no. Digo que hay casos y casos por eso. Pero ¿qué es importante decirle a las mujeres o a los hombres, digamos? O sea, frenar el maltrato en general. Porque ¿qué pasa? Si vos le maltratás al tipo, sí, le maltratás, pero él va a llegar a un momento que se puede sacar y matarte. O sea, vos sos una maltratadora nomás, ya de chupe, ¿verdad? Pero llega un momento que el horror también no es, digamos, un angelito, ¿verdad? Y hubo casos también que, si bien hubo feminicidio, también la verdad que los dos eran terribles. Los dos se drogaban, los dos... La violencia es familiar. La violencia era familiar, ¿verdad? Estaban solamente con una condición equis y sucedió lo que tenía que suceder, digamos, lastimosamente. Entonces, eso también es importante alertar a las mujeres que no busquen tampoco, ¿verdad? Mina, pero eso también es una cuestión muy cultural, muy propio, de entender equivocadamente que es así nomás luego como son las relaciones y como se dan nomás luego estas peleas y así nomás. Eso también es muy cultural equivocadamente, Mina, ¿sabes por qué, Mina? Porque hay modelos que se han visto en los dos, en el hombre y en la mujer, han tenido esos modelos, entonces están copiando, están repitiendo en su hogar, pero ahí también hay una cuestión, ¿cuántos años llevar así y vivir eso como si fuera una vida? Y además esos hijos están mirando y ellos otra vez son candidatos a perpetuar la violencia, Mina. entonces ahí lo que tiene que haber es un entendimiento de una de las partes de no admitir ese estilo de vida y llegar y buscar realmente una salida y una solución antes, no comprender esa relación como si fuera que así nomás lo es, la verdad que esa es una relación patológica, cuando ambos están agregándose verbal. Cortito, ¿qué se está haciendo como política de prevención a partir del Estado? Porque estamos acá analizando todas las alternativas, la complejidad del caso, pero ¿qué se está haciendo digamos? A ver, campaña, ¿se está haciendo qué? Estoy en una política pública del Poder Judicial que ojalá se mantenga, porque hay nuevos ministros, hay nuevas cabezas, no sabemos si están muy involucrados en esto, ojalá sigamos porque es algo realmente bueno porque la violencia no se radica con orden de juez, sabemos eso, se radica con la conciencia, despertar conciencia, es un trabajo de hormiga, pero algo hay que hacer en el Poder Judicial para que lo hacemos en la comunidad, en la comunidad, nosotros salimos afuera, salimos, salimos en los barrios, salimos en las plazas, en los colegios y eso, ese trabajo necesitamos continuar haciendo porque es la única manera y necesitamos más apoyo de todos los otros organismos también, solo no podemos, ¿por qué no se coordina eso gente? Actualmente tenemos con el ministro, ¿y con nosotras? ¿llegó invitación? Hay un sistema de protección que se está instalando, que se está fortaleciendo y es importante que se hable de eso porque acá están, creo que todos estamos involucrados desde nuestras instancias, ¿verdad? Porque aquí la gran pregunta es cómo logramos incidir en un problema que se da entre cuatro paredes dentro de las familias desde los sistemas de prevención y de protección que montamos en las comunidades, ¿verdad? Como políticas públicas. Ahora, por ejemplo, tenemos el problema de los damnificados desplazados. Lo primero que nos pusimos a trabajar ya en la crecida anterior es un protocolo de manejo de la violencia en los albergues porque todos los años tenemos denuncias de abuso sexual, de trata de personas en los albergues y vamos a llegar alguna vez a tener algún feminicidio dentro de los albergues también. Entonces, definitivamente, hay situaciones que nos obligan a coordinar los esfuerzos porque ninguna institución tampoco puede serla. La municipalidad se sumó al Sistema Nacional de Protección contra Toda Forma de Violencia. Impulsamos activamente la promulgación de la ley, ¿verdad? Entramos a los colegios con nuestro programa de no viajes sin violencia que es muy importante porque justamente enfoca esto que vos estás señalando, ¿verdad? Cómo hacer para que la gente identifique perfiles de los agresores, por ejemplo, ¿verdad? Y vaya tomando ya decisiones desde esa etapa de la vida. Y ahora mismo, justamente hace algunas semanas atrás, inauguramos un albergue para mujeres víctimas de violencia. Ah, ¿la municipalidad tiene? La municipalidad tiene su albergue bajo la rectoría del Ministerio de la Mujer. De hecho, vamos a trabajar en forma coordinada con el sistema 137 de la Secretaría de la Ministerio de la Mujer y el protocolo es conjunto. Entonces, sumamos una opción más para aquellas mujeres que necesitan resguardo junto con sus hijos. Entonces, eso es una oferta municipal. Ustedes también tienen una oferta. Nosotros hacemos el programa que ella menciona, No Viajamos Sin Violencia. El trabajo está en la mesa interinstitucional Mina, que se ha reunido en varias ocasiones ahora. Están 17 instituciones. Este trabajo que está mencionando él, el sistema de protección, estamos trabajando. Es que es bueno que coordinen realmente. Sí, se trabaja y Mina Ciudad Mujer y Ciudad Mujer y Ciudad Mujer Móvil que es emocional. Vimos con las colegas del Ministerio de la Mujer nosotros a dar charla y últimamente tuvimos un reconocimiento de la comunidad. Así va, así mismo. Y se llevan las políticas, es una descentralización la política pública. Se llega a todas partes. Y justamente, y ese componente de la dependencia económica con Ciudad Mujer, hay un protocolo de empoderamiento de las mujeres que buscan resguardo en los albergues. Porque muchas justamente nos pueden romper el vínculo por esa dependencia económica. Voy a la pausa un ratito y luego estamos con el tema de abuso sexual a menores. Bueno, Jenny, ¿nos puedes presentar ese informe que hiciste sobre el tema de abuso? Sí, exactamente, con datos provistos por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Realizamos este informe que tiene que ver con abusos en niñas y adolescentes. El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia atendió a un total de 255 casos de abuso sexual en el primer trimestre del 2019, 89 en el mes de enero, 85 en febrero y 81 en marzo. Teniendo en cuenta la distribución por sexo, se confirma que las niñas están en mayor riesgo, pues del total 235 son niñas y adolescentes mujeres, siendo casi el 100% de la totalidad. Sobre esta misma línea, las zonas donde más casos se dan son el Departamento de Central, Asunción, Alto Paraná, seguidos por Paraguay, Caahuasú, Itapúa, San Pedro, Cordillera, Caazapá, Amambay, Concepción y Guairá. Asimismo, a consecuencia de estos abusos sexuales, resultaron embarazadas 38 niñas y adolescentes cuyas edades oscilan entre 11 a 17 años y se detectaron 29 adolescentes con hijos. La mayoría de los agresores son personas del entorno inmediato de la víctima, como el novio, el padrastro, el padre biológico, vecino, tío, hermano u otros. En cuanto a las intervenciones en calle, los profesionales han realizado 9.658 intervenciones. Llegaron a 4.460 niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración. Se realizó el monitoreo, el abordaje y el seguimiento. Las vulneraciones incluyen abuso sexual, falta de acceso a la educación, salud, identidad, pobreza extrema, situación de calle, trabajo infantil, entre otras. Desde el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia se lleva adelante la campaña nacional Todos Somos Responsables que de alguna manera busca concienciar a la ciudadanía a denunciar los casos de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Qué horror el tema de abuso a menores. Sinceramente yo no puedo creer y hay casos donde vos ves que el propio padre biológico abusa de sus hijas, o sea, de sus niñas, niños o niñas. O sea, 255 casos de abuso sexual en estos tres primeros meses. O sea, 200 de los que tenemos certeza de qué sucedió, digamos, que intervenimos, casos concretos. Concretos. Imagínate cuántos hay que obviamente no se denuncian que no se sabe. ¿Verdad? Es muy terrible, ¿verdad? Es una cosa que realmente nosotros tenemos como una de las acciones principales trabajar en la prevención porque una vez que se produce el daño es casi irreparable en estas niñas. Les trunca la vida sobre todo a las adolescentes y más aún cuando de este abuso resulta un embarazo. Es muy, muy fuerte, muy terrible porque las niñas embarazadas de 10, 11 años, increíbles. Nosotros vemos en esto el resultado no solamente de esas niñas o esas adolescentes sino también del bebé que viene. es reproducir más de lo mismo. Nosotros estamos por eso... ¿Y qué se hace normalmente? Bueno, se comprueba el abuso, está embarazada la niña, digamos, ¿verdad? ¿Normalmente qué se hace? ¿Tiene el bebé casi siempre? Casi siempre porque no hay una recomendación médica que diga lo contrario, ¿verdad? Porque si hubiese una recomendación médica por peligro de vida de la niña adolescente, yo conozco un solo caso en la historia nuestra jurisdiccional en que se pidió un médico solicitó una autorización. ¿Pero no consiguió? Sí. ¿Se llegó a conseguir un aborto terapéutico? A aborto terapéutico. ¿No? ¿No? ¿La ley prevé? Sí, pero hay un médico que pide... ¿Hubo casos que pidió y que no se logró Los médicos normalmente no piden. Nosotros, eso es lo que decimos, si un médico pide el juez le va a dar porque ahí está previsto en la ley, ¿verdad? Una niña de 10 años pequeñita no va a sobrevivir con el desarrollo del feto dentro porque su cuerpo no va a poder sostener eso. Pero hay muchas de 11 años que tienen su bebé. Muchas, pero ahí vemos la recomendación médica. Hay un fuerte acompañamiento y los médicos dicen no, va a soportar, pero es muy terrible. ¿Terrible? Es muy terrible ver una niña con otra niña. Yo como médico tengo un montón de historias de que era estudiante de medicina, ya pasaron muchos años pero me tocó asistir en situaciones a sí mismo, de niñas, el caso que recuerdo tenía 9 años. ¿9 años? Bueno, y el bebé, por supuesto, ingresa en una segunda oportunidad, en esa hospitalización, ahí nos enteramos que el padre biológico era el responsable, el abuelo, era el padre de la niña, del bebé. El abuelo de una niña, violó a una niña de 9 años, se embarazó. Su padre lo violó y era el abuelo del recién nacido. Ah, su papá le violó. Era papá y abuelo del recién nacido. Qué asco. ¿Qué hijo de su madre? Y en menos de un mes el niño viene con una muerte súbita. Murió, claro, estaba a cargo de una niña de 10 años que no reconoció que el niño se estaba asfixiando por la alimentación. ¿Cómo le deja a una niña de 10 años un bebé? Es terrible. Es terrible. Acá tiene que haber un acompañamiento real y serio, no se le puede imponer a una niña. Claro. La niña tiene que estar jugando, tiene que estar en la escuela, ¿verdad? Pero en eso justamente nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Salud, porque es un problema de salud pública también, el tema de embarazo adolescente y se están trabajando y ya están los protocolos de cómo proceder. ¿En qué sentido se puede que haya un aborto terapéutico? Si el médico pide, no se está recomendando, el médico tratante es el que tiene que decir si es necesario o no. Nosotros tenemos limitaciones legales, no podemos, por eso que nosotros hablamos de prevenir el uso. Claro, eso es lo ideal, obviamente, porque tampoco es recomendable con una niña de esa edad que tenga un aborto. Igual está pasando por una diversión horrenda. Sí, pero igual es una situación muy traumática. Es más, aunque no se quede embarazada, ¿sabes lo que es ser violada por tu abuelo, por tu tío, por quien sea en realidad, pero con más razón si es tu papá, tu abuelo o tu tío? Con quien tenés lazo afectivo. Claro, huele doble, digamos, donde tiene que ser feliz. Estamos trabajando con los niños en ese sentido de que también identifiquen el peligro. No es cargarle al niño la responsabilidad de que no le ocurra, pero que tiene que saber porque un niño, lo que le dice el papá, lo que le dice el abuelo, lo que le dice el tío, se toma como ley, ¿no? No espera nada malo de eso y lo peor es que cree que es normal que le hagan eso. Entonces, tampoco cuenta. Nosotros estamos con ese proceso de los secretos que no son secretos y tiene, hay una metodología y una pedagogía para hacerlo, ¿verdad? El Ministerio de Salud hace poco sacó un pequeño video de 12, dos minutitos, así, que es increíble el efecto que tiene, ¿verdad? Era la mano y el tocar al niño. ¿Cómo contestó ciertas preguntas antes de ver el video y cómo contestó después de ver el video? ¿Cómo hacés este pregunto para, porque tu papá puede ser cariñoso contigo, eso no significa que sea un abusador, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le metés a una nenita chiquitita que también no malentiende que su papá que es cariñoso? Claro, por una cosa es el cariño y de otra cosa es tocarle las partes íntimas, a no ser que él esté higienizando, que es lo que también nosotros vemos mucho, ¿verdad? Porque ahora que papá y mamá son responsables, ambos le tienen que cuidar, ahora hay maneras y maneras de tocar. ¿Cómo le decía a una niña eso? Se puede, jugando, jugando se trabaja esos temas con la niña, por eso que necesitamos profesionales, farbularios que trabajen el tema. Nosotros, callando el tema no desaparece. Eso se iba a decir en el colegio tenemos que... Creo que es importante y para otro programa traer la experiencia del hospital infantil, el de niños de reductos, que tiene un equipo de profesionales del área de la salud mental, de hecho la directora es una psiquiatra, pediatra. ¿Dónde el hospital de...? El de reductos, el pediátrico a los niños de Acostaño. Ah, porque ellos abordan tienen sus números de abuso ahí. hicieron un... Ellos lanzaron una campaña que se llama Navidad sin violencia y este año que pasó salen un poco de reducto para hablar de eso a nivel nacional porque los casos que reciben vienen de diferentes puntos del país. solamente a los alrededores. ¿Y qué están haciendo? Y ellos entonces tienen una clase... Ya tienen organizado el sistema estadístico para mostrar los tipos de agresiones que sufren los niños A qué lástima es que no sabíamos esto, Jenny. Le paso por ahí, Jenny le paso el dato de la doctora para que le puedan convocar porque encima ella tiene organizada la información de una forma tan didáctica que es para diferentes públicos. Y ella presentó esa información justamente en una mesa interinstitucional y la hemos convocado para llevarla al territorio, a las localidades para hablar de eso, ¿verdad? Porque tienen que poder encararlo los promotores sociales, tienen que poder encararlo en la... Todos. Los docentes. Todos. Sobre todo los docentes que están en contacto con miles de niños. Miles de niños a nivel privado. 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 Ahora, ¿por qué se suele dar? O sea, si ustedes que tienen la experiencia del manejo, digamos, ¿por qué, por qué? A ver, es un problema que es psiquiátrico. O sea, porque... Voy a decir algo que a lo mejor hasta va a molestar, pero quiero que se entienda en qué contexto digo. Yo entiendo, entre comillas, ¿verdad? Que de repente a un tipo le motive sexualmente una mujer que no quiere tener sexo con él y la obligue. ¿Cómo con una niña de siete años, diez, once? O sea, te juro que esa parte no me entra en la cabeza. Entonces, pero sin embargo hay muchísimos, hay más niñas violadas que mujeres violadas, digamos, mujeres grandes, digo. Sobre todo. Porque justamente están más... 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 Voy a explicarte un poquito de eso. Son personas que pasaron en su momento en sus niñas también por situaciones similares y quedó fijado su sexualidad en esa edad. Pero no todos. Por ejemplo... No todos. No todos. Por ejemplo, un chico a los que... Y te voy a hablar de un paciente. Ajá. Un paciente abusador. Ajá. Un chico... O sea, cuando él fue chico seis años vivía en un orferinato en un... Sí. Hogar de niños. Hogar de niños. Había una niña mayor de diez, once que todos los días se le acercaba y le tocaba sus partes íntimas. Él no entendía pero se estimulaba. Creció con eso él. Hoy día es un adulto, es un profesional y le atraen las niñas de diez, once años. Le excitan. ¿Y por qué? Y por qué fue estimulado. Su sexualidad fue grabada. Su cuerpo fue sexuado en ese tiempo. sus primeras relaciones digamos sexuales con una niña de... Sí. Esa niña que también la habrán hecho. Es una cadena. Es una cadena realmente de situaciones. No todas las situaciones son de esa naturaleza. Acá hay un problema muy grave en el sentido de la cosificación del niño. Es de mi propiedad y con lo que es mi propiedad yo puedo hacer lo que quiero. Por una parte de manzato. Es una parte del concepto. Pero vamos a suponer que es cosificado, es mi propiedad, mi hija, mi hijo, entonces yo hago lo que quiero con él, si le quiero pegarle pego, si le quiero mandar al almacén, si le quiero usar. Pero sexualmente es lo que yo no entiendo. Y es también esa simetría de poder y el tener a esa niña bajo su dominio absoluto. Es mío y si quiero hacerlo lo voy a hacer. O sea, a mí... Pero ¿por qué le estimula sexualmente? ¿Por qué no hace con una mujer más grande? Y al niño en todo caso sí, lo del maltrato yo entiendo, ¿verdad? Perfectamente que le pega, que se porta mal, que hace lo que quiere, porque le trae la plata para su caña. Pero que abuse sexualmente es lo que no, no, no. Porque es lo que tiene a mano. Nosotros buscamos antropológicamente muchísimas causas. Te dicen, el hacinamiento es típico en las comunidades agrícolas. Esto y es la oportunidad. ¿Verdad? Muchas de las niñas, en la mayor parte de las veces, la mamá trabaja afuera y se quedan con el papá, con el tío, con el padre. Yo jamás me había imaginado mi hija se quedó, ¿verdad? Pero nunca voy a pensar que ese ser humano va a abusar de su hija. ¿No te digo? O sea, directamente no se me va a lobo pasar por la cabeza. Y no, es una excitación sexual por su forma. Está allí porque ustedes saben, hay bebés abusados. Por eso. No solamente niñitas que ya están teniendo una formita de mujer. ¿Verdad? Hay bebés abusados. El solo hecho de masturbarse por el niño ahí ya le excita y ya genera. Pero el estar allí, ¿verdad? Nosotros muchas veces hemos buscado esas explicaciones psicológicas, antropológicas de todas las naturalezas. ¿Por qué tanto? ¿Verdad? Claro, ¿por qué tanto? Y hay espacios donde se dan más. ¿Por qué? ¿En qué espacios se dan más? Y en los espacios como tenemos en los refugios. O sea, cuando hay hacinamiento es un elemento es el hacinamiento. Así es. Recuerdo cuando se incendió Pelopincho y cuando se edificó la nueva, lo que fue, lo que es ahora esa urbanización, ¿verdad? Los niños tenían, vivían viendo las relaciones de las parejas de sus padres. Cama. Están en un sobradito y están muy expuestos al sexo dentro de la misma familia. Sin restricciones, ¿verdad? Yo entiendo que, por ejemplo, los niños vean y que entonces por eso se despierten también más temprano, digamos, ahora sexualmente. que están ahí, como dice Teresa, están como disponibles también, ¿verdad? Entonces... Es cambiarnos más de persona para el hombre. O sea, ah, no, estoy acá, no, acá nomás con este. O sea, es muy accesible para esa persona y por supuesto no tiene ningún límite. El adulto es el que tiene que tener los frenos. ¿Cómo es normal una persona que hace eso? Eso es considerado normal. A ver, ¿cómo es normal? Nina, hay investigaciones a las que yo accedí y explican, de cierta forma, el abuso de adultos y ese concepto de objeto a la mujer, por ejemplo, y también de los abusos a los infantes, de las altas exposiciones a la pornografía. Hay investigaciones que se están haciendo mucho en Europa. Sobre estimulación. Sí, sobre estimulación. Entonces, Mina, produce, claro, una deformación, vamos a decir así, de los conceptos. Se pierde el concepto, no existe ahí concepto de amor. Sí, pero yo no creo, de verdad, viste que en sectores populares es lo que más hasta ahora hay en sentido de denuncia y todo. Pero, ellos no tienen mucho acceso a celulares, hoy en día no tienen esas, Mina, cuántos celulares existen en Paraguay en relación... La pederastía es una perversión. Entonces, está catalogado como un problema de la salud mental. Eso te iba a decir porque antes no había celular y sin embargo habían abusos sexuales igual. no te digo que la pornografía infantil no estimule eso, ¿verdad? Pero tiene que haber otro elemento. Yo creo que un papá dijo una vez y lo repito siempre porque no fue un solo papá el que me dijo declarando. Estando declarado estaba procesado por abuso sensual de su hija y de Paraguay y otro de Asunción me dijo lo mismo. Me dice ¿por qué? Era la pregunta. ¿Cómo no respeta a su hija? La mujer viene para eso y es mejor que comience conmigo que soy su papá. Un claro concepto de posesión de esa personita y no es solamente en el campo. acá mismo. O sea que no le parece ni malo eso. No. No estaba... Es muy común ese concepto que tiene la mujer. Es un concepto. Para eso no más luego es. Para eso está la mujer. Entonces, ¿con quién mejor que conmigo? Dios mío. Entonces, no evalúa absolutamente nada lo pequeña que es, que es una persona distinta. Él que tiene que hacer su vida. Es una cosa. Claro, claro. Es su propio. Es una cosa. Esas son las cosas, o sea, los conceptos que hay que erradicar. Nosotros necesitamos instalar pautas positivas de crianza. Despertar conciencia. Desmontar las pautas de crianza que están instaladas. A ver, por ejemplo, ¿qué luego de la pausa me decís? ¿Qué es lo que hay que desmontar y qué es lo que se está haciendo y se debe hacer para prevención, digamos, ¿verdad? Y obviamente también castigo. Ay, sí que yo de verdad soy media bárbara. Porque, sinceramente, en casos de violación a menores. Usted es que yo soy bárbara. Ahí se me despierta toda mi barbaridad. Porque le destruye la vida. ¿Eh? Le destruye la vida. Claro. Y la condena, la condena, ¿cuántos años son? Pero así, cero perdón, ¿verdad? Y si hubiera pena de muerte, te juro que le... Cadena perpetua. Le haría por eso. Voy a decir, esto me encanta cuando se van a Tacumbú, ¿verdad? Y los presos le violan a los violadores, ¿verdad? Sinceramente, porque merecen la peor barbarie. O sea, sinceramente, porque son animales no puedo decir porque yo amo a los animales. Y no hacen eso con sus poderes. Claro, entonces, sinceramente, esa clase de gente yo creo que merece lo peor. Pero lo peor que le pueda pasar, eso se merece. Bueno, vamos a la pausa y enseguida volvemos porque ya me voy a volver más loca todavía. Bueno, se nos refue el tiempo. Ministra, por último, lastimosamente, tenemos muchas cosas, comentamos inclusive casos acá con el doctor Allende, impresionante, de casos que le tocó a él conocer. Pero, en líneas generales, ¿cuál es el consejo que le da la gente y qué es lo que están haciendo al respecto? Nosotros, lo que aconsejamos es que nadie se calle. Este no es un secreto bueno, es un secreto malo que denuncien los hechos. Todos somos responsables en la medida que nos callemos, somos cómplices y trabajamos y trabajemos todos juntos en la prevención. En el sentido de que tenemos que trabajar con los niños y con la comunidad, enseñándole a los padres cómo prevenir estos casos. ¿Y cómo si los padres mismos a veces son los mismos? En algunas familias ocurre y en otras familias no, pero hay cuestiones que son detonantes. Y hay que evitar esos detonantes. Hay que evitar esos detonantes y también, por sobre todas las cosas, trabajar con los niños desde el primer momento que los niños entienden, comprenden y hay métodos y formas de trabajar con los niños en la prevención. Lo primero es los secretos que no se guardan. Los niños tienen que saber que hay secretos malos que no deben existir y eso trabajamos con ellos. ¿Y por qué decimos en la comunidad? Porque ahí en el barrio es donde viven los niños, ahí es donde todos miramos, vemos qué pasa, el vecino sabe más lo que pasa en la casa de uno que otro y esa observación, pero a mí me parece raro algo, algo está pasando ahí, que no se quede con eso. Tenemos que denunciar porque tenemos que evitar que esa personita caiga víctima para que se investigue y que se vea. Que se investigue, que se verifique, atropellar. Pero que una vez que ocurrió el hecho, siempre llegamos tarde. Y que las madres le crean a su hijo, por lo menos para investigar, porque me contaba el doctor Allende de que hay casos y por ejemplo que te tocó. ¿Y es de una agresión? Claro, porque es su pareja. Lo primero es creer. La biología y estaba con el bebé que era el hijo del padre. Lo primero es creerle. Esa es la regla básica, creerle a la niña. Bueno, hay que cerrarme, dicen acá, porque se me acabó el tiempo. Les agradezco mucho la presencia y obviamente vamos a seguir insistiendo con el tema para ir dando pautas, ¿verdad? De conducta para poder prevenir y me imagino que ustedes que están en el tema van investigando las diferentes formas de prevención hasta lograr que podamos combatir estos flagelos, dos cosas terribles que tocamos esta noche. La violencia sexual hacia los niños, el abuso sexual y obviamente la violencia contra la mujer llegando al caso del feminicidio, inclusive. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. la violencia sexual y la violencia sexual